Es necesaria la cirugía antirreflujo por diferentes criterios. Cuando es un paciente joven que tiene buena respuesta al tratamiento farmacológico, pero que difícilmente va a poder llevar de forma crónica, el tratamiento es preferible, incluso por cuestiones de costo a largo plazo, el tratamiento quirúrgico. Esto consiste en una fundoplicatura. Hay varios tipos de fundoplicatura, incluso por escuelas, fundoplicaturas totales o parciales, así se denominan. Fundamentalmente ese es el tratamiento.